Fin de semana largo, la ciudad se despereza lentamente. Tránsito liviano, guardapolvos ausentes, ritmo lento, negocios en su gran mayoría cerrados. El posadeño descansa y aprovecha el fresco para compartir los matecitos tardíos y dejar remolonear a los chicos un ratito más. Algunos eligen, como siempre, cruzar al Paraguay. Largas y tediosas colas repiten el folclore conocido de las compras en encarnación. La opción del tren es la elegida por muchos para agilizar el cruce, aunque la importante cantidad de usuarios multiplica el tiempo de la espera. Postales que se repiten cada vez que el posadeño tiene la posibilidad de estirar su descanso.